La delincuencia en Chile es un tópico que está constantemente presente en la opinión pública. Y los delitos cometidos por menores han sido noticia en la agenda pública, esto debido a su corta edad. Sin embargo, cada vez la edad de los jóvenes que cometen estos delitos baja, llamando la atención los delitos cometidos por estos menores de 14 años. En la actualidad, la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente contempla como edad de imputabilidad desde los 14 años en adelante. Esto ha generado un debate sobre si es razonable o no disminuir la edad de responsabilidad penal a los 12 o 13 años. Una modificación a la ley propuesta en el gobierno de Sebastián Piñera a causa de la gran cantidad de delitos de alta connotación perpetrados por menores de 14 años de edad. Debido al contexto, buscaremos fuentes especializadas en el tema para investigar si es una medida viable o indebida o si existen otras vías de solución frente a esta problemática. Nos encontramos en la Plaza de Armas, La Serena, para recopilar la opinión pública sobre la responsabilidad penal juvenil. ¿Y si es que debe o no debe implementarse esta medida? Absolutamente, absolutamente de acuerdo, que baje la responsabilidad penal en este caso, de los 14 a los 12, como ustedes manifiestan, porque la persona, el ser humano, tiene discernimiento a partir desde que nace. La persona nace y ya sabe lo que es bueno y lo que es malo. Y a partir de los 8 años ya tiene plena conciencia, pleno conocimiento de que la maldad existe. Venden las noticias, o escuchan las noticias en la radio, hay muchos jóvenes que son utilizados también, utilizados por adultos para cometer delitos. Son mafias. Son mafias, son mafias. Y son mafias, como dice acá en Londres. Así que, sí, yo estaría de acuerdo. Yo creo que corresponde que la bajen a los 12 años, porque igual sí, como dijiste anteriormente, hay mucha delincuencia, pero también vamos a la responsabilidad de cada persona, porque hoy en día somos todos responsables de los actos que hacemos. A los 12, 13 años, 14 años, ya somos responsables, sabemos lo que queremos y lo que es bueno y lo que es malo. Pero también vamos a los papás a la responsabilidad que ellos tienen como padres de criar a sus hijos. Está bien porque hay muchos que abusan porque son menores, entonces saben que no les van a hacer nada. Entonces se crían así, se crían con ese estatus de delincuencia y hasta grandes ya no tienen opciones porque tienen los papeles dañados y no pueden hacer nada. Entonces, ¿qué les toca? Robar. Y si roban, van al preso. Y después se acostumbran a estar preso. Y ahí se quedan. Y están toda la vida ahí. Nos encontramos en las afueras de la primera comisaría de La Serena para conversar con carabineros. Respecto a cuáles son las cifras que manejan sobre los menores que actualmente delinquen, ¿cuál es el actuar de estos menores? ¿Y de qué manera afectaría o influiría al trabajo policial si se llega a modificar la ley de responsabilidad penal actual? ¿Cuáles son las cifras que manejan carabineros respecto a la participación de menores de edad en la comisión de delitos, particularmente acá, en la comisión de La Serena? Sí, nosotros tras ver nuestros registros pudimos determinar que durante el año 2018 316 menores imputados o niñas, niños, adolescentes como hoy en día cambió la figura y eso aumentó respecto a lo que es el año 2017 en el versus, tenemos 43 detenidos más que el año pasado. O sea, ¿se incrementó la cifra? Así es, se incrementó ese número. Sí, tenemos, de los casos que yo le he nombrado, esto va entre los 14 y 17 años. De los 316 casos que yo le hacía mención en la pregunta anterior, entre 14 y 17 años el rango otario que tenemos. Tenemos el, si lo hacemos, lo enumeramos del 1 al 3, tenemos el delito de hurto, que alcanzó 192 detenidos, 68 detenidos por órdenes de aprehensión judicial pendientes y en tercer punto las lesiones leves, que esto puede derivar de la riña u otra altercada que realmente tiene en los colegios, etc. Si lo llevamos reflejado a las cifras, el delito de hurto no es un delito violento, no obstante a ellos los delitos, en otro tipo de delitos que ellos han participado, que puede ser en menor medida, sí ha aumentado la agresividad y la violencia con la que ellos actúan, como tú bien dices, con uso de armamento, armas de fuego, armas blancas, y en ocasiones incluso lesionando a sus victimarios. Si lo llevamos al enfoque en cuanto a la responsabilidad que pudiese bajar, disminuir, yo creo que nos ayudaría en cuanto a las atribuciones que podemos tener, para ejemplos, hacer controles, fiscalizaciones, registros, y en un segundo punto, si es que las condenas fueran un poco más rigurosas, también nos ayudaría porque así no tendríamos tanta reincidencia en el actuar de estos delincuentes. Nos encontramos en la Universidad de La Serena, donde vamos a entrevistar a la abogada y magíster Carolina Muñoz, quien nos va a entregar una opinión jurídica con respecto al tema de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. ¿Se justifica disminuir la edad de la imputabilidad penal bajo los 14 años? No, no estoy de acuerdo, porque bajo los 14 años las personas no son adolescentes, son niños, por lo tanto no puede disminuirse la edad, salvo que respondieran los padres por los actos de los hijos menores de esa edad, por falta de vigilancia, falta de límites, etc. En el ámbito más penal, propondría aumentar las penas máximas para los infectores menores de edad y propondría que se les aplicaran las agravantes que se les aplican a los adultos, no solo a la reincidencia, sino también el ensañamiento, la levosía, etc. Y a la vez, a nivel más social, propondría que hubieran planes efectivos o programas efectivos institucionales, como por parte del Sename, que fueran efectivos en cuanto a rehabilitación, en cuanto a reinserción, en cuanto a resocialización de los menores. Sí, una modificación en la imputabilidad en la edad de los menores, sí, yo creo que atentaría a sus derechos porque, como les comenté, ellos no son adolescentes, sino que son niños, así que se estarían vulnerando esos requisitos esenciales. ¿Y está el Estado en condiciones de tener instituciones que puedan llevar a cabo la aplicación correcta de la modificación de la ley? No, yo creo que el Estado chileno no está en condiciones y bueno, ha quedado demostrado en el Sename, porque en primer término hay muchos niños que han fallecido, más de mil niños que han fallecido en Chile en el Sename en los últimos años, y a la vez, más de la mitad de la población penal estuvo en el Sename. Por lo tanto, está más que comprobado que no es un sistema que garantice ni que cumple el objetivo de reinsertar y de rehabilitar. ¿Usted podría explicarnos cuáles son las diversas causas o factores que conllevan a niños y a niñas adolescentes a inducirse en el mundo delictual? A ver, el tema del delito siempre ha estado como explicado desde distintos puntos de vista. Entre esos hay variables sociales, variables personales y variables familiares que yo aceptaría más bien dentro del ámbito social, porque, asumiendo que todos somos seres sociales, la familia también es un sistema dentro de ese sistema más amplio que lo social. Hay una variable psicológica que siempre está determinada por lo vincular. O sea, eso quiere decir que la relación que yo pueda tener con mi referente significativo primario, que entiende ese padre, madre, cuidador, esa relación, la calidad y forma como se hace la relación va a determinar la persona en sí. Entonces, en el tema del delito o del delincuente en sí mismo, ese factor familiar, cómo lo traten, necesitan violencia entre la familia, va a determinar, entre otras cosas, por ejemplo, lo que se conoce en psicología como el desarrollo moral. Se entiende también que el fenómeno de la delincuencia tiene que ver con la moralidad de la persona. Desde el punto de vista más amplio, que también lo aborda la psicología, es el tema familiar. La familia como fuente o no de gratificación de las necesidades del niño en ese momento. Los delincuentes no todos tienen un trastorno mental. Sí existe una alta prevalencia de trastornos mentales, pero no todos tienen problemas mentales. Entonces, que la delincuencia es más bien un fenómeno más bien social. Aun cuando sí hay explicación que tiene carácter psicológico, pero sí es un fenómeno que socialmente es muy estudiado y quizás más explicable desde ahí. De cómo ellos van adquiriendo, porque producto de la deprivación emocional que encuentran en la casa, estos adolescentes buscan, por ejemplo, la identidad en la sociedad, o en lo social. Entonces, los amigos, y entonces con los amigos se sienten reconocidos emocionalmente, cosas que no encuentran en la casa, y van, se sienten reconocidos, por lo tanto, sienten como el deber de que ese reconocimiento sea retribuido, por ejemplo. Entonces, lo que les estoy diciendo es como un ejemplo. Pueden pasar otras cosas, pero es lo más típico. Que, por ejemplo, ellos retribuyan ese afecto que les están entregando participando de actos delictuales. La segregación sí incide, pero yo creo que desde el punto de vista explicativo de la conducta en sí misma, no sé hasta qué punto en realidad, pero sí como explicativo de este funcionamiento social, social delictual, ¿me entienden la diferencia? No desde lo intracíquico, necesariamente, sino que más bien, cómo yo me valido dentro de un grupo social, segregado, si tú quieres, pero cómo me valido, fundamentalmente, en ese grupo. En un determinado funcionamiento familiar, por ejemplo, social, puede indicar que su camino va por ahí, pero no es que sea así siempre, ¿no? Sino que podría ser. Pero yo puedo hablar ahora a un niño, decir, bueno, este niño tiene este factor de riesgo, tiene este tipo de funcionamiento, tiene esta personalidad, maltrata a los animales, por ejemplo, va a ser delincuente, quizás, pero nunca en términos así como rígidos. Yo creo que el enfoque está dado por políticas públicas, pero no políticas públicas desde el punto de vista de la prevención. Yo creo que aquí lo que está fallando es un sistema completo en donde no hay una prevención desde la más tierna infancia, por ejemplo. Vemos familias en donde se va repitiendo el patrón y no lo detienen, digamos. Entonces, en ese momento, cuando nace, cuando se concibe un niño dentro de una familia donde se valida el delito, por ejemplo, ese niño lo más probable es que esté condenado a entender que relacionarse con los demás tiene que ver con esto de ser delincuente. Está el Sename, están los programas de reinserción de gendarmería, por ejemplo, pero tú vas al dato duro y tienes una reincidencia alta de los delitos. Entonces, tratado en etapas tempranas del desarrollo. En etapas tempranas del desarrollo del niño y de la familia, como sistema familiar. ¿Entiendes? Entonces, yo creo que la política pública hace falta que se haga cargo de eso, que por lo demás es un problema de Estado, digamos. No es un problema que lo podemos reducir a una persona o a una familia, es decir, que es una política de Estado. No, no hay como una... Yo te podría decir que a los 15 años él sí va a saber lo que tiene que hacer. Porque eso está dado también por dónde se críe, con cuáles son los estímulos a los cuales fue expuesto en su familia, en la sociedad. Como te decía al principio, o sea, si el niño fue educado para ser un delincuente, él no se va a cuestionar jamás que lo que está haciendo está mal o bien, digamos. Pero sí el discernimiento pasa por... En un momento en que el individuo se da cuenta de que lo que está haciendo genera un impacto social. Pero darse cuenta de forma racional es una cosa y otra forma de darse cuenta como desde lo emocional, desde lo afectivo. Retractarte un ejemplo, el antisocial jamás se va a preguntar que si lo robo a alguna señora en la calle, no se va a preguntar que eso está mal, que le hizo un daño a la persona. Él lo que hace es, eso está bien porque necesito esto, me importa un comino lo que le va a hacer la señora. Entonces, es una cosa que tiene que ver con los afectos también, con la empatía. Y esas variables están determinadas o sea, es muy difícil como generar o darte un dato duro así decir, esta edad es la que... No. Aunque sí está tipificado en la ley. Esta persona tiene un discernimiento, pero esa es la ley, digamos. La ley de papel duro. Pero desde el punto de vista psicológico es muy relativo. Muy relativo. La Asamblea de Naciones Unidas ha señalado que la sanción privativa de libertad para adolescentes, niños, niñas o adolescentes infractores de ley debe ser reducida a su mínima expresión. Se ha observado una cierta sobreutilización de la sanción privativa de libertad para adolescentes infractores de ley. Durante un informe del año 2010, las condiciones en las que se encuentran los adolescentes infractores de ley son deficitarias. Porque, al menos en ese año, se constató que habían problemas de infraestructura, que habían problemas con la capacitación de los funcionarios a cargo de su custodia y cuidado, que había falta de oferta programática, que habían obstáculos o se observaban problemas en la segregación de los jóvenes. Yo tiendo a pensar que podría ser una medida regresiva. Regresiva del estándar internacional en materia de derechos humanos aplicable a niños, niños y adolescentes. Rehabilitación o reinserción social, creemos que eso sería como los presupuestos fundamentales para proteger sus derechos cuando se ven involucrados en la infracción de alguna norma penal. De adolescentes infractores de ley que se encuentran actualmente privados de libertad en recintos especialmente dedicados a estos efectos, el INDH periódicamente hace ingreso a estos recintos para atender denuncias eventualmente o para verificar el Estado respecto a sus derechos fundamentales o deducir acciones legales cuando se constata alguna vulneración que sea constitutiva de alguno de estos delitos que había señalado o habilite para la interposición de recursos de amparo o protección lo que corresponda según el caso y además naturalmente que va a ser recomendaciones a los destinatarios naturales de las medidas que deban adoptarse para resguardar promover y proteger los derechos de estos jóvenes infractores de ley como pudimos observar a lo largo de todo el transcurso de este reportaje el tema de la responsabilidad penal adolescente y la delincuencia juvenil son problemáticas prácticamente a las cuales es imposible encontrar una solución a corto plazo para pensar en aquello en primer lugar debemos enfocarnos en un plan el que sin duda abarcaría un largo periodo de tiempo por no decir tomaría años en segundo lugar debemos generar una reestructuración completa a nuestro actual sistema ya que no existe una institución eficiente que sea capaz de dar abasto y otorgar las medidas necesarias básicas para los menores que están insertos en el mundo delictual ¡Guilla no! Gracias.